¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Créeme! ¡Lo he hecho miles de veces! ¡Ah! ¡No! ¡La clave es volar lo más posible! ¡Ah! 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 ¡Hola, Cameron! ¡Guau! ¡Mírenme! ¡Soy súper, súper rápido! ¿Por qué Cameron habla como bebé? ¡Sí! ¡Oh, oh! Algo anda mal. Todos están actuando como bebés. Hasta el maestro. ¡Sí! ¡Arre, caballo! ¡Ah! ¡Camerón! ¿Cuántos años tienes? ¡Ah! ¡Tengo estos! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Actúa como un niño de dos años! ¡No entiendo cómo es eso posible! ¡Hay que averiguarlo! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Decor! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gat-Boo! ¡Héroes en pijamas! ¡Vista de búho! ¡Ajá! ¡Romeo! ¡Debí saberlo! ¡Alerta de intrusos! ¡Los detengo, amo! ¡No! ¡Les mostraré mi mejor plan de todos! ¡Guau! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Admiren mi nuevo invento! ¡Lo llamo el rayo bebé! ¡Así que eso hace que todos actúen como pequeños! ¡Exacto! ¡Y una vez que les dispare a todos, jugaremos así al líder! ¡Y los niños pequeños harán todo lo que yo les diga! ¡Muajajaja! ¡Oh! ¡Detengo, amo! ¡Ah! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo siento! ¡No va a pasar, Romeo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Traten de detenerme! ¡Bebes en pijama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot! ¡Que no se muevan! ¡Sí, amo! ¡Muajajajaja! ¡Guau! ¡Va una! ¡Miren! ¡Una bebé bebé! ¡Ay, no! ¡Ululet! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Tengo un raspón! ¡Vamos! ¡Petín, marín, dedo, pingüé! ¡Hero en pijama, te atraparé! ¡Eso ni siquiera fue una rima! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Súper velocidad! ¡La cola no! ¡Gatito! ¡Gekos galopantes! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Oh! ¡Pero ya lo hice! ¡Y será aún mejor! ¡Mira! Oigan, niños, ¿quieren jugar un juego? ¡Sí! ¡Qué bueno! Se llama Romeo, dice... ¡Necesito que atrapen a ese lagarto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya basta, chicos! ¡No es hora de jugar! ¡No! ¡Quiero jugar! Entonces, ¡encuéntrenme! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Gecko! 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 ¿Dónde está ese lagarto? ¡Por aquí, Romeo! ¡Tengo un buen juego! ¡Y se llama... ¡Persigue al laboratorio! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No! ¡No mi laboratorio! ¡Me las pagarás, lagartija! ¡O debo decir lagartija, bebé! ¡Porque sigues tú! ¡Te encontré, te encontré! ¡Bien! ¡Se acabó la fiesta! ¡Abróchense y vamos al cuartel! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi caca de arena! ¿Y este es el mejor plan de Romeo? ¡Rápido, rápido! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¿Qué les dije? ¡Eh! ¡No toqué nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y no salten! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo sed! ¡Uno, dos, sed! ¡Dame leche! ¡Ah! ¡Aquí tienen! ¡Compórtense, ¿sí? ¡Debo descubrir cómo detener a Romeo! ¡Ah! ¡Yo solo! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Perdón! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡No pintes los muros! ¡Jejeje! 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 ¡Sí! ¡Y tú! ¡Baja de ahí en este instante! ¡Súper agarre del lagarto! ¡Ya! ¡Basta! ¡Es hora de un tiempo fuera! ¡Jejeje! 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 En cuanto prepare mi rayo bebé, ese lagarto no sabrá ni qué pasó. ¡Jejeje! 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 ¡No, gatito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es la alarma del cuartel! ¡Oh-oh! ¡Romeo viene hacia acá! ¡Si me dispara, ¡dominará al mundo con su ejército de bebés! ¡Jejeje! ¿Ah? ¡A menos! ¡¿Quién quiere jugar al superhéroe?! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Créeme! ¡Puedes hacerlo! ¡Aletea! ¡Así! ¡Mira! ¡Estoy volando! ¡Descuida! ¡Otra vez! ¡Aletea más fuerte para hacer el súper torbellino! ¡A las de búho! ¡Súper torbellino! ¡Sí! ¡Ah! ¡Crecen tan rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ok! ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Y di! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! ¡Y wush! ¡Wow! ¡Perfecto! Pero no tenías que decir el wush! ¡Es gracioso! ¡Wush! ¡Ok! ¡Ahora su postura de héroes! ¡Sí! ¡Lo van a hacer mejor! ¡Y recuerden! ¡Romeo es el malo! ¡Y hay que detenerlo! ¿Sí? ¡Vaya! ¡Miren quién está aquí! ¡El insecto en pijama que le falta a mi ejército de bebés! ¡Y ya nadie me detendrá! ¡No solo uno! ¡Ah! ¡Espera! ¿Ellos son tu apoyo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chicos! ¡Despierten! ¡Somos héroes! ¿Recuerdan? ¡Gecko, cuéntanos un cuento! ¡Ahí está! ¡Atrápalo, robot! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quieto ahí! ¡Oye! ¡Deja a mi amigo en paz! ¡Súper velocidad! ¡Y... ¡Uy! ¡Toma! ¡Eso! ¡Niño, mando! ¡Ups! ¡Ah! 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 ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Mi pequeño y lindo robot! ¡Eh! ¡A jugar, Romeo! ¡Ahora no, robot! ¡Aquí soy malo! ¡Bájame en este instante! ¡Vaya! ¡Recordaron todos los movimientos que les enseñé! ¡Son mis héroes! ¡Superhéroes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero jugar con la máquina! ¡No! ¡No toques eso! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡No! ¡No! ¡No mi rayo, bebé! ¡Oh! ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero antes, ¿quiénes son? ¡Ah! Catboy, hasta donde recuerdo. Y... Ululet. ¡Ah! ¡No es lo último que verán de mí! ¡Héroes en pijama! Espérame, amo. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! El problema lunar de Ululet. ¡Ah! 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 ¡La próxima vez los venceré, insectos en pijamas! ¡Ah! El linda nocturno no intentará eso otra vez. ¡Wow! ¡Qué luna tan grande! Y espera a ver la mañana. Va a pasar algo increíble. Leí algo sobre eso. ¡Ja! Como si tú supieras de la luna. Mejor solo habla de plumas. ¡Ja, ja, 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 ja! Luna, ¿tramas algo? Solamente escucho a alguien que habla y habla, bla, bla, bla. Sí sé cosas sobre la luna. Sí. Pero ¿quién tiene el poder lunar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mantén tu vista en el cielo. Déjame la luna a mí. Sé muchas cosas sobre la luna. Leí todo un libro. ¿Y qué va a pasar mañana? Un eclipse. La luna desaparecerá. ¿Desaparecerá? El sol brilla en la luna. Cuando la tierra se interpone, una sombra la cubre y... ¿Eso es un eclipse? ¡De lujo! Sí. ¿Ah? ¿Polillas? ¿Qué es lo que quieren? Parecen interesadas en el eclipse. Tal vez Luna las envió para decirnos algo. Bien. No las necesito. Si algo pasa con el eclipse, yo me encargo. ¡Héroes en pijamas! ¡Con valentía! ¡Duras de la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... Unulet. ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatboy! Ahí está el eclipse. Y ahí está Luna. Tiene problemas para volar. Ya sé qué están diciendo las polillas. ¡Al búho deslizador! La Luna pierde su brillo. Con razón Luna vuela de esa forma. Cuando la Luna pierde sus poderes... ¡Yo pierdo mis poderes! Lo descifraste, ¿verdad? ¡Yo iba a decirlo! ¡Mi tabla dejó de funcionar! ¡Mi imán lunar también! ¡Por eso envía a mis polillas! ¡Necesito ayuda! ¿Ayuda? ¿Por qué no empiezas por dejarme hablar? ¡Vamos, Unulet! No puedes culparla por estar de malas. Perder tus poderes no es divertido. Ok, pero... Si vamos a ayudar a Luna, que sea por una buena razón. ¡Sí hay una razón! ¡Mira! ¡No puedes escapar, Luna! ¡Tu tabla y tu imán serán míos! ¿Romeo quiere robar tus cosas? ¿Pero por qué? Si perdieron sus poderes. Porque sus poderes volverán cuando el eclipse termine. Cerebro de pájaro. Y va a usarlos para algún plan de mente. ¿Cerebro de pájaro? No vamos a discutir por eso. ¿Romeo con poder lunar? No me gusta. Hay que trabajar juntos y... ¡Deténgan el brazo extensible del robot! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ja! ¡Detengo! ¿Ves? Ya ayudé. Eso no fue precisamente una ayuda. ¡Mira! ¡Por allá! Tal vez yo debería conducir esto. ¡Entre ahora! ¡Encuéntranos, Ronfeo! ¡Cerebro de pájaro, eh! Sí. Oigan, ya basta de discutir. ¡Ella pensó! ¿Y si mejor tratamos de detener el plan de Romeo? ¿Cuál es su plan? No sé. Mis polillas solo oyeron que se llama Proyecto Crujido Lunar. ¿Crujido Lunar? Suena a galleta. Sea lo que sea, descuiden. Los distraje con mi truco de la nube. ¿Truco? ¡Él te engañó! Así es. Con mi localizador fingí perderlos, pero los seguí todo el tiempo. Aleja la tabla y el imán. Detendremos al robot. ¡Súper Salto Pelino! ¡Oye! ¡Fuera de mi asiento! ¡Ah! ¡Eso! ¿Dónde lo? Debo hacerlo bien esta vez. ¡Oh! 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 ¡Auchy! ¡Ah, Luna! ¡Ya perdiste tu brillo! ¡Pero nadie se llevará el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hay que detener el plan crujiente de Romeo! ¡Luna! ¿Puedes tratar de no molestar a Ululet? ¡Oh! Trataré. ¡Tú también inténtalo, Ululet! Estar en una misión se trata de enfrentar cosas difíciles. ¡Ella es una persona difícil! ¡Ok, ok! ¡Ya entendí! Detener a Romeo es la misión. Paso uno. Debemos dejar de huir y enfrentarlo para poder detenerlo. ¡Me gusta! Para hacerlo, hay que encontrarlo. ¡Sí! Y eso significa vista de búho. No, mis polillas lo harán. ¿Qué? La vista de búho lo ve todo. Las polillas ven más. ¡Por todas mis plumas! ¡Ahí está! ¿En esa plaza? ¡No! ¡Está por ahí! ¡En la escuela! ¿No pudiste ver la flecha? ¡Luna, no! ¡Es mi búho deslizador! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Romeo en dos sitios? Eso no puede ser posible. Ven visiones, ¿verdad? Los engañé con mi máquina de hologramas. Por eso lo vieron en dos sitios. ¡Ambas acertaron! Bueno, ambas se equivocaron de hecho. ¡Ah! ¡Fuera de mi deslizador! ¡Ojalá está! ¡Oye! ¡Es mío! Y ahora estos son míos. ¿Y qué creen? ¡Ahí viene la luna otra vez! ¡No! ¡No! ¡Catástrofe! ¡Romeo tiene el poder lunar! Con mi laboratorio y tus cosas, la luna está bajo mi control. ¡Que comience el Proyecto Crujido Lunar! ¡Muajajaja! ¡Mi luna! La luna de todos. Yo dejé que pasara. Por estar discutiendo, caí en una trampa. Jamás debí haberte molestado. Yo me molesté sola. Pero eso se acabó. ¡Vamos! ¡Haremos esto juntas! Con cuidado hacia el cuartel y... ¡Que cruja! No es una galleta. Y eso no va a pasar. ¡Es hora de ser héroes! Estos rayos de búho. ¡Oh, wow! ¡A la cepuotón de Kino! ¡Ah! ¡Oops! ¡Ay, no! ¿Ah? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Bien hecho. Creo que eres buena piloto después de todo. Ah, gracias. Ok, es tu turno. Oye, deja eso. ¿Eh? ¡Cosquillitas! ¡Ah! ¡Deténganse! ¡Rápido! ¡Hacia acá! ¡No! ¡Hacia acá! Por mis bigotes. ¿Cómo les gusta discutir? ¡Bolas de pelo! ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Enciende de una vez! ¡Ah! ¡Los venceré la próxima vez, insectos! Ya recuperó su brillo. Y todos logramos brillar esta noche. ¿Están de acuerdo? Entonces también recuperaste tus poderes, ¿verdad, Luna? ¡Por supuesto! Para ser un insecto en pijama, eres muy buena, Ululet. Igual tú, Luna, cuando no estás ocupada siendo una villana. No te hagas ilusiones de verme así. ¡Adiós, bienhechores! ¡Héroes en pijama, salte de alegría! ¡Porque esta noche te saltamos de al día! Chicos, ¿qué creen? Con mi telescopio puedo ver todo súper cerca. Gracias al brillo de la luna. Sí. Tendré una imagen muy clara del próximo eclipse. Esperemos que eso no pase otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!